El material más deseable para este propósito ha sido encontrado en el film fotográfico. Este gameplay que van a ver, como les dije, va a ser mi segunda victoria contra el Begimo. Y estoy acompañado de Jesus Christ, de White Fox y de Emily. Que sería, tengo una idea original en PlayStation Network. La pelea en general, como lo he dicho en Facebook, está muy buena. Está simplemente muy muy buena, para resumirles eso. Creo que está bastante única, es diferente a todos los demás monstruos. Y las nuevas mecánicas del RPG de Final Fantasy están muy buenas también. Bueno, aquí ya empezamos en la pelea. Ya está un poco adelantada la pelea, pero como pueden ver, el Begimo es sumamente gigantesco. Tiene una estatura gigantesca, el monstruo es muy grande y hace mucho, mucho daño. Como pueden ver, pega saltos más grandes que los de Gigante, diría yo. Y hay varias cosillas. Antes de empezar en ataques y mecánicas, creo que sería importante devolvernos un toque a lo que es la preparación adecuada. Creo que para el Begimo es importante los siguientes objetos. Vamos a empezar por la poción y la megapoción. Como siempre, siempre les he dicho, de que la megapoción y la poción son necesarias 100% para nosotros poder cazar tranquilos y poder cazar eficientemente. Podemos llevar 10 pociones y 10 megapociones, las cuales las megapociones nos van a curar moderadamente el nivel de la salud. Yo suelo usar mucho más las megapociones y cuando me quedo sin megapociones lo que hago es combinarlas con miel. Que la tengo por este lado. Nada más simplemente combinamos la miel con la poción y tengamos megapociones. Yo también tengo la miel y la poción en el menú radial. Aquí esto no se los he enseñado tanto. Que sería la combinación en una pestaña de combos. Al lado derecho pueden ver que hice combos. Y en media pelea puedo crear las combinaciones que yo quiera. En este caso tengo dos de la megapoción por si estoy más cómodo haciéndolo izquierda o derecha. Cuando quiero usar las megapociones no me voy al menú de... a la barra de objetos. Si no uso el menú radial para curarme. Simplemente hago izquierda o derecha y aprieto el botón de retreso. Y uso la megapoción. Esto es súper útil para no estar buscando ni tampoco quitar la mirada del monstruo que tenemos. Menos el vejimo. Tenemos la poción máxima y la poción antigua. Casi nunca las traigo, les digo. Pero este monstruo pega tanto que es súper útil y siempre andarlas. La antigua también nos sube la resistencia. También es bastante útil por si nos morimos y queremos volver rápidamente al campo. Dos filetas al punto. Casi que no es necesario usarlas. Yo siempre las traigo solo por si acaso. Pero en la caja de objetos ya nos van a dar lo que es... Lo que son raciones. Entonces yo suelo usar más raciones. La bebida fría casi que ni la usamos tampoco. Aquí nos van a dar también en la caja de objetos. Pero siempre la dando solo por si acaso. Uno nunca sabe cuando lo dijimos se puede meter en la parte más caliente del lecho de los ancianos. Los meganutrientes son muy útiles porque son muy económicos y podemos subir nuestra capacidad de salud usando uno o dos. Esto es como cuando comemos en la cantina una comida que no nos da el 50%, sino un 30% o 20%. Utilizamos menos nutrientes para llegar ese a el 150% de vida o de salud. Para el vejimo tenemos que traer sesina de astera. Esto nos va a curar, como ya saben, el sangrado. El sangrado que nos puede aplicar el odogaron. El vejimo nos puede pegar sangrado. Es importante que lo sepan. Y necesitamos curarnos la salud rápidamente y curarnos lo más importante, el sagrado. Entonces la asesina de astera tiene que ser casi que obligado como que lo traigamos. Esto lo pueden comprar en los mercados de alrededor de todo astera. Yo ando sumos de poder solo por si acaso. Me he quedado sin estamina cuando estoy siendo... Tengo la enemistad del vejimo, entonces me gusta utilizar sumos de poder para estar ahí bastante despreocupado de la resistencia. Entonces por ahí los ando. Me sobran bastantes espacios, entonces lo ando ahí. El polvo de vida es importante también aquí para curar a los demás. Es importante porque el vejimo pega mucho daño y lo que necesitamos es mantenernos a todos vivos porque tenemos solamente tres derrotas. O tres desmayos, así que es muy útil. Como les dije, la miel es excelente para crear megapociones, siempre las ando aquí. He hecho 10 luminesectos para crear en el campo cápsulas flash. Ahorita vamos a ver en qué nos van a llevar las cápsulas flash, pero aquí tenemos 13. Que cada quien traiga 10 luminesectos y 3 cápsulas flash ya hechas. Y ya tendríamos 13 cada uno, sería súper útil y súper sencillo. He hecho la cápsula boñiga y les voy a decir por qué. No salen otros monstruos junto al vejimo, sepan eso. Entonces, ¿para qué me la traigo? Se pueden preguntar. La respuesta es que esto cuenta como proyectil. O sea, si estamos en un momento, en un lugar donde necesitamos quitarle el vejimo a alguien de encima, podemos tirar una cápsula boñiga. O si queremos romper unas estalactitas de la primera zona y no encontramos rápidamente piedras o algo por el estilo en el campo, nos podemos equipar la cápsula boñiga y podemos tirarla. Esto nos va a servir como si fuera una piedra. Hace prácticamente lo mismo. Entonces, por eso las ando. No necesariamente para ahuyentar a los otros monstruos que aparezcan. La bola transportadora es súper útil. Ya saben lo que hace. Este es mi objeto favorito del juego. Usted utiliza la bola transportadora y te va a volver al campamento más cercano, incluso cuando estás en medio del combate. Es súper útil para eso, para repensar las cosas, para equiparnos mejor equipo, para crear nuevos objetos, para todo. Es súper útil. El campamento es algo que deberemos aprovechar todos. La megabomba de abril es muy útil, en especial cuando tenemos un equipo que está durmiendo el vejimo. Es súper útil. Las bombas increíblemente le hacen demasiado daño al vejimo. Y si todos tenemos cuatro, si tenemos dos megabombas de abril, va a ser demasiado daño. De hecho, nuestro grupo logra dormir unas dos veces. Entonces, gastamos estas dos cuando primero se duerme y luego cuando él se está moviendo, pasamos al campamento a traer dos más. Es súper útil. Y para terminar los objetos, tenemos el amuleto de poder y el amuleto de armadura. Además de su garra de poder y garra de armadura. Esto lo que nos va a hacer es subir el ataque a todos, a todas las armas. Y esto es que nos sube la armadura a todas las armas. En especial, es más importante, si pudieran elegir uno, el amuleto de armadura y la garra de armadura. Porque el vejimo hace demasiado daño. Vamos a pasar a consejos en el campo. La cápsula Flash hace dos cosas. Cuando el vejimo te está viendo y estamos en el suelo, lo que hace es que si la tiramos, él deja de vernos y se enciega. Es muy bueno para poder recuperarnos, levantarnos y todo lo demás. Y la cápsula Flash también funciona muchísimo para protegernos del tornado. Que ahorita se me escapa el nombre. Él empieza a cargar su boca como en azul. Y si se deja simplemente hacer el ataque, el vejimo lo que hace es tirar un tornado que apunta a alguno de los cuatro que estamos cazando. Cuando el tornado está, va a ser de un gran área y va a ser bastante molesto también. Lo que es el tornado es bastante molesto porque lo que hace es encerrarnos en otras áreas. En otras áreas de la arena. Y el vejimo requiere muchísimo espacio también saber posicionarnos. Unas estrategias que podría recomendarles. La primera es que traten de dividirse su tarea. Creo que nuestra formación de estas últimas veces que hemos casado al vejimo ha sido bastante fuerte, bastante útil. Teniendo dos heavy weapons, un healer o un curador y un tanque que pueda traerle también la enemistad al vejimo. Creo que esto puede simplemente hacer las cosas más sencillas. Cada quien elige lo que quiere y tratar de ir lo mejor preparado posible. Aquí está como de nuevo el eclipse meteoro. Este ataque que les dijo va a ser lo que más les cueste saber cómo esquivar y saber cómo no morir. Eso es lo importante. Tener como una química con su equipo y saber que en cualquier momento puede hacer el eclipse lunar. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer cuando el vejimo tira los cometas es fijarse no en el monstruo en sí. Sino fijarse en dónde está la mancha roja en el suelo. Eso va a demostrarnos y nos va a decir dónde va a caer el meteoro. Lo que tenemos que hacer es ponernos y posicionarnos detrás de los cometas. Que los cometas se rompan pero nos defiendan. O sea, posicionarnos contrario al meteoro. Ya lo pueden ver en el suelo. Aquí vieron cómo consumí la habilidad de la comida que se llama Seguro Feline. Y es muy buena porque nos puede dar un desmayo más. Simplemente. O sea, es muy útil. El vejimo lo que les cuento es que es un monstruo que hay que estar muy atento a lo que nos dice la información. Cuando él va a hacer un ataque, estar atentos. Cuando él va a moverse, estar atentos también. No dejarlo que esté mucho solo porque se regenera la salud. Y les cuento también que se le puede romper los cachos dos veces. Los brazos dos veces. Se le puede romper la cola. De hecho es muy bueno. Clarit Dis. Clarit Dis. Se llama... Sí, aquí estoy viendo el... El tornado. El tornado se puede evitar que lo convoque si tiramos una flash en la cara. Es muy útil en la última zona ya que es una zona muy pequeña. Y lo menos que queremos es que tengamos un montón de tornados alrededor. Que nos pueda molestar. Siempre traer cápsulas flash para esto. También la cápsula flash básicamente los va a salvar de que a los demás que estén apuntando con el Carit Dis. La cápsula flash lo que puede hacer es salvarlos porque lo que va a hacer es interrumpir la mecánica de que él convoque el tornado. En la parte final, él elige un meteorito para cada uno de los jugadores. Entonces van a caer cuatro meteoros. El Vigilmult se puede montar. Es súper útil montársele. No es tan difícil y de verdad dura muy poco también el cazador encima. El Vigilmult se puede venenar, se puede paralizar, se puede dormir. Todo esto tenemos que aprovecharlo al máximo porque esto nos facilita un montón la pelea con él. Y también nada más es eso, venir preparados, venir pensando en esa mecánica del grupo. Pensar en que tenemos que evitar morir por la mecánica de los cometas. Eso es lo más importante. Ir, ver las mecánicas, tantear su daño, ver cuánto aguantamos, tratarlo con gente random si no tienen amigos o si no tienen un grupo. Y así poco a poco van a ver que se van a prender al monstruo. Eso es lo que nosotros logramos, aprendernos al monstruo. Y poco a poco ir mejorando nuestros sets y nuestra preparación también. Es muy útil también estar también teniendo mucho cuidado como cuando hacemos filo o cuando estamos recargando. Porque el ataque del cometa no nos permite hacer casi nada. Dura muy poco tiempo antes de que lo convoque. Y otro consejo que mucha gente ya ha visto por ahí es que nosotros podemos esquivarnos este mismo ataque. El eclipse lunar creo que se llama. Ahorita se me escapa el nombre. Haciendo el salto, que es un gesto que nos regalan al repeler al Big Himod por primera vez. El salto de Final Fantasy XIV se llama en español. Este ataque es un gesto que podemos colocarlo en nuestro menú radial. Suele salvarnos del eclipse si tienen buen timing. O sea, si lo saben activar en el momento perfecto, nos puede salvar. La mecánica de la dinamistad. O sea, cuando el Big Himod se pone rojo y está apuntando a alguien. O sea, alguien tiene su agro. Es algo que pueden aprovechar. Siento que le dejan muchísima carga a un cazador. Entonces, después de que están rotos los cachos, yo me enfocaría en darle a los brazos. Porque se les puede romper las uñas. En esta ocasión lo pudimos dormir, pero tenía una bomba pegajosa. Entonces lo despertó de una vez. Sí, cuando se pone azul, tengan mucho cuidado. Porque va a empezar a convocar los tornados, como les decía, el Kharibdis. Simplemente eso, les digo, les repito. Es venir listo, venir preparado, venir viendo, venir investigando. O sea, venirse no a probar y no tratar de rendirse. Porque el monstruo es bastante único, es diferente. No vamos a tener experiencias si no nos metemos. Si no nos metemos, que lo intentemos y todo lo demás. Les cuento que el Vigimoth hace tres eclipses lunares. Entonces, el último va a ser ya el de la victoria. O sea, si podemos aguantar ese último, ya está prácticamente listo el monstruo. En el siguiente video, también, trataré de enseñarles todo el equipo que podemos desbloquear el Vigimoth. También les enseñaré el nuevo set de Palico. Les enseñaré la nueva arma, cómo luce en juego y, bueno, todo lo demás. Aquí ya nos estamos acercando al puro final. Aquí, como pueden ver, él empieza a tirar relámpagos. Los relámpagos tienen el efecto de trueno. Entonces, les recomiendo también traer en sus bolsas de objetos curibayas para que no nos atonte. Porque recuerden que el efecto trueno lo que hace es eso. Subirnos la probabilidad de que nos atonte o nos aturda. Ya está aplicando el eclipse meteoro, así se llamaba. Entonces, tengamos mucho cuidado. Como pueden ver, a White Fox lo empujó, pero se pudo salvar en el último momento. Y ya cuando él explota, es objetivo principal completado. El monstruo está derrotado y estamos listos. Al final, al Vigimoth se le pueden quitar seis cosas. Lo más raro, yo diría que son las garras de guadaña. Que se usa para varias cosas. Y nada, eso sería. O sea, al Vigimoth está difícil, es un buen desafío. Cuando ustedes lo logren, van a sentir demasiada satisfacción. Porque es de verdad una de las mejores peleas que hay ahorita en el juego. Entonces, bueno, eso sería. Espero que les haya gustado mucho este video. Y me cuentan qué tal les pareció este nuevo formato. También me ayudan con un like en el video. Y un like en la página de Facebook. También visiten el Discord que tenemos por ahí. Para crecer la comunidad. Y nada, visiten la descripción. Dejen su comentario. Dejen si tienen alguna consulta o sugerencia en los comentarios. Y con gusto lo contestaré. Eso sería todo por hoy. Esto fue Andy y nos vemos. Chao. Pero también el record de la fotografía de la escena. La escena y la imagen son normalmente fotografían en diferentes películas. Que son llamados negativos. Estos negativos son combinados por el orden de fotografía. Para producir la fotovolta a la escena. Para producir la foto positiva. Para producir la foto positiva. Que son utilizados en la escena.